Hola, mi nombre es Cintia Silvetti, soy educadora sanitaria, profesora en Educación para la Salud y actualmente tesista de dicha carrera perteneciente a la Universidad Nacional de Santiago del Estero. En la actualidad me encuentro formando parte de un equipo interdisciplinario perteneciente a la Residencia de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Provincia de Santiago del Estero. Frente a esta pandemia en la que estamos atravesando, denominada COVID-19, mi tarea básicamente consiste en una primera instancia, trabajar de manera mancomunada con la Secretaría Técnica de Epidemiología y tomar conocimiento de aquellos santegueños y santagueñas que hayan venido del exterior o de acuerdo a la última definición de casos que propone el Ministerio de Salud de la Nación, de personas que hayan viajado ojecidas en determinadas zonas de Argentina donde se considera que hay circulación de virus. Estas zonas son Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Zona Metropolitana de Buenos Aires, Córdoba, desde Córdoba la ciudad de Córdoba, Alta Gracia, Río Cuarto, la provincia de Chaco, Santa Fe y Usual. Una vez que se toma conocimiento de aquellas personas, se hace una vigilancia activa telefónica durante 14 días, en donde lo que se busca en la primera instancia es poner en conocimiento a aquellos ciudadanos de las medidas preventivas de autocuidado, de seguridad y higiene que tienen que tener durante su aislamiento sanitario obligatorio. Si durante esos 14 días esas personas no presentan ningún síntoma, su día 14 desde la Secretaría de Tecnología se da un alta epidemiológica. En el caso de que durante esos 14 días de vigilancia activa, algunas de las personas presenten algún síntoma de esta enfermedad que se considera que es fiebre, siempre acompañado de un signo, ya sea odinofagia, dificultad respiratoria, molestias al tragar, se activa un protocolo que se encarga de aquellas personas que integran el comité de crisis que el Ministerio de Salud ha destinado frente a esta emergencia. Por otro lado, también lo que realizamos en la residencia son los partes diarios en donde vuelca información importante, no solo para la población santiagueña, sino también para las autoridades ministeriales. Esta información consiste en saber cuántas personas posten antecedentes de viaje, en cuánto se está haciendo el seguimiento, a cuántos casos se ha estudiado, cuántos casos han dado positivo, han dado negativo, a cuántas personas se le ha dado de alta. Estas decisiones son fundamentales porque permiten ir construyendo este proceso dinámico en el que estamos atravesando, este proceso de salud y enfermedad, como también así permiten tomar decisiones políticas sanitarias, organizar el sistema de salud y sobre todo dar respuesta al pueblo santiagueña.